Los mayas y los aluches. En la mitología maya, los aluches son seres pequeños, duendes que viven en lugares naturales como las selvas, las grutas o los cenotes. Estos seres fueron tan importantes para la cultura maya que los plasmaron, los dibujaron en la historia diaria escrita en las rocas de su cultura en diferentes ciudades mayas. Cada aluch es una criatura única, pues contenían hasta cierto punto una conexión con sus amos, a quienes les servían cuidando sus tierras, cuidando sus animales y también sus cultivos. Eran los brujos y sabios mayas. Solo ellos tenían el poder para realizar figuras de aluches y darles vida, usando barro extraído de alguna cueva a la que no hubiese entrado nadie jamás. Su apariencia es como de niños. Viven al interior de las cuevas cercanas a las milpas o en el monte. Al ser como niños también son muy traviesos. Les gusta jugar y correr por todo el lugar. El altar cuentan en las diferentes poblaciones mayas, en una difusión oral de los aluches, que si les construyes una casa pequeña, ellos cuidarán tu tierra. Muchos creen que ellos ayudarán a crecer las cosechas, llamarán a la lluvia y protegerán tu tierra por la noche. Para esto, se les construye un altar en el que se colocan jícaras con miel y maíz y se cuida que siempre haya agua y dulces. A esta construcción se le conoce como la casa de la luz. Les gusta reír y disfrutar de las tierras que cuidan. En la tierra del Mayap, donde habitaban los antiguos mayas, en la actualidad, muchas personas aseguran haber visto a estos pequeños seres, sobre todo en las áreas en donde aún hay vegetación y selva y también en las casas. Todo ha cambiado y los aluches vagan por la tierra del Mayap, perdidos entre las luces y el ruido de la actividad humana, escondidos entre los divanes y bodegas de las casas, en esas casas que antes fueron su tierra. Hay tantos aluches que ya no tienen milpas que cuidar, ni bosques, ni selvas, y esperan cuidar las casas, a los niños y jugar en tu jardín y ser amigo de tus mascotas. Hacen travesuras, te esconden los calcetines y cambian de lugar tus cosas. No te asustes, solo están jugando. Busca en otro lugar. Si ves que tu mascota mueve la cola y está feliz ladrándole a las sombras y correteando sin sentido, puede ser que está jugando con un aluch. Bueno, eso dicen las personas del lugar. Recuerda, los aluches son seres mitológicos del pasado de los mayas. Son seres que ellos creaban para cuidar su milpa. Gracias.